Esta semana en Reporte 49, después del apagón analógico y la llegada de equipos con calidad digital, muchos televisores serán obsoletos y su destino incierto. Platicaremos con el biólogo Juan Ramón Acosta, subdelegado de la Semarnat en Morelos, sobre los riesgos de contaminación al medio ambiente al echar a la basura las televisiones antiguas y cuáles son los sitios para su confinamiento. Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 20, 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.